Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Y con las paredes en tu laberinto Y acerque en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Jubre! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres en mi esta mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 peri Quieres con el pasar, tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Incluir esto perdido Pasito, pasito, para ti te gusta Májalo, 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 májalo Yo te llamo en la cintura Bájala bailando y bájala, bájala Como te quiera vas a gozar Todo el mundo a la pista Que en la fiesta va a comenzar Un, dos, tres, ¡suba! Esta no es una santa Y tampoco una rumba Deja para la gente que me gusta Y la llama de mi casa ¡Vamos! 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 Gracias.